Las hojas son ovaladas, ligeramente agudas en el lápiz, lanchamente redondeados en la base y miden de 6 a 8 centímetros de largo y 5 a 15 centímetros de ancho. Suelen aparecerse en ramas tiernas. Se desprenden en el periodo de sequía de enero a macho. El tronco mide de 10 hasta 30 metros de alto o más. Tronco erecto, cilíndrico, se ramifica más arriba de la mitad de su altura. La corteza es de color pardo, verdoso o marrón, algo lisa y ligeramente acanalada, arrugada y a veces con espinas gruesas. La corteza interior es gruesa, ligeramente espesa y que llega a medir hasta 2 centímetros de espesor, de color blancuzco y de sabor amargo. El fruto es una vaina de color marrón oscuro, de 12 centímetros a 25 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. En su interior contiene semillas de color marrón en forma de riñón, de 1 centímetro a 2 centímetros de largo. Sin embargo, el fruto es tóxico para el ganado. Las flores se agrupan en inflorescencias de 10 centímetros a 20 centímetros de largo, con gran cantidad de botones florales que van creciendo. Progresivamente, las flores se van desprendiendo y producen una verdadera alfombra debajo del árbol. Tienen forma de mariposada, cubierta de vellosidad y color rojizo en la parte superior y verdoso en la parte inferior. De enero a mayo, temporada seca, en el tiempo de floración. La madera del árbol es blancuzca, blanda y muy fibrosa, con nervios rectos y amarillentos, de usos muy limitados y en algunas ocasiones se utiliza para envases de productos industriales. Reproducción, se reproduce por semillas y por estacas. Reproducción, se produce por semillas y por estacas.